Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un solo dos, como están, como se encuentran, nuevo para el canal, nuevo video de Trinasol Finanzas. Bien, varios paquetes de inversión acá. Registrarse es muy sencillo, teléfono, código de invitación, contraseña y que le dar cuenta. Bien, luego que ingreses, aquí la plataforma es súper sencilla e intuitiva. Tiene varios planes de inversión, ok. Lo podemos mirar, ah, por acá, ahí el grupo de Telerand, un grupo nuevo, ok. Pagando al instante, yo no he hecho mi primer retiro, pero allí hay gente que está retirando, ya es posible invertir en con criptomonedas y tal. Atención, voy a pedir cuatro recortes cerradas. Por acá te dice la aplicación también. Vamos a checar un poquito más. Ok, los problemas de Tata. Tata, septiembre, ok. Es una plataforma relativamente nueva. Y está bastante, bastante bien en cuanto a su crecimiento, ¿no? Aquí está su grupo. Tienen un grupo bastante amplio, donde podemos ver distintas fotos. Vamos a ver por acá. Realmente está bastante bien. Vamos a ver si tienen alguna foto de los paquetes por acá. De igual manera, yo voy a hacer una de las fotos. Yo invertí en un plan pequeño acá. En este. Bueno, mira, este plan vale 10 dólares, ok. Y te genera lo que es, acá te dice, 40 mil pesos, ¿verdad? 1.6 dólares diarios. El segundo, el segundo plan, este, que fue el que yo invertí. No, este no fue el que yo invertí. Yo invertí en el 2. En este. Este me genera, vale 30 dólares y genera lo que es, 3.8 diarios, creo que es. No, 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 este genera menos. 30 dólares, yo por aquí lo tengo, ¿verdad? No olviden suscribirse, hacer un buen lector, sea todo por el apoyo. Nueva inversión, diversificando y buscando una nueva oportunidad para seguir buscando esa oportunidad que dure durante el tiempo. Bien, mira, el paquete 1, este paquete, tiene un valor de 10 dólares y te genera 0.4 dólares diarios. El B2 tiene un valor de 30 dólares y te genera 1.2 dólares diarios. El B3 tiene un valor de 75 dólares y te genera 3.75. El B4 tiene un valor de 150 dólares y te genera 6.75. El B5 tiene un valor de 250 dólares y te genera 11.75. El B6, 450 dólares y te genera 21.15. B7, 750 y te generan 36 diarios. B8, 1.250 y te generan 72. B9, vale, 1.750 y te generan 85.75. Y B10, inversión de 2.500 dólares y te genera 125. ¿Ok? Cod, esto es un peso dominicano, creo que es, si no me lo recuerdo. Para depositar dentro de esta plataforma es muy, muy sencillo. Simplemente si vamos a invertir, ustedes lo que hacen es, para mí no voy a invertir en el paquete del B3. Bien, el B3 son 75 dólares. Pisas, comprar paquete y aquí te sale, por Neki o por TRC20. Pone TRC, copia y dice, he completado la recarga. Pone el número de hash o el número de transferencia, el TXID, vean. Y le vas a comprar el paquete. Y ya, esperan que se habilite el paquete. Una vez esté el paquete listo, vas aquí a Miss y aquí ves el paquete. ¿Ves? Bipidot, ta, 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 ta. Esto fue en la tarta que lo compré. Listo. Vitorial, por aquí el paquete procesado, ok. Acá te voy a dejar el enlace referido para que te registres, ok. Es una plataforma nueva, te voy a dejar la selección para que te registres. Muy sencilla, intuitiva, únete al grupo de yo de Telegram. Ahí estamos todos, así que bueno, vamos a seguir diversificando y buscando oportunidades. Quien quita que esta sea la plataforma que dure durante un buen tiempo, ok. Acá te dice, tira, ta, 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 tienes la compañía, decidió abrir plaza, púen, elé, ta, 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 ta. Por aquí vean. Entendido. Y aquí dice, recuerda invitar a Amigo en Trinidad Solar, ganar múltiples recompensas, invita a invertir B1, B2, B3 y gana hasta un 17% en recompensas. Así que bueno, es tu decisión, si seguir viendo o empezar a ganar. Cuídense, feliz día.